La pesadilla que vivió Alicia Machado junto a Cristian Estafa Recientemente, la ex Miss Universo, Alicia Machado hizo público el fin de su relación con Cristian Estrada y aunque expresó buenos deseos, dejó entrever que la ruptura no fue amigable Sin embargo, lo que nadie sospechaba hasta ahora era la cruda realidad que vivió la venezolana durante esta segunda etapa de su romance con la expareja de Cerca y Frida Sofía En una revelación sorprendente en el programa Chisme No Like Javier Seriani compartió detalles impactantes de los abusos de confianza que Machado habría sufrido También se mencionó un incidente en la víspera de Navidad el 24 de diciembre cuando Alicia descubrió que Estrada la había engañado con una millonaria de Nueva York manteniendo una relación secreta Ante esta traición, la ex Miss Universo decidió poner fin a la relación Pero la historia no termina ahí Seriani también expuso que Cristian Estrada habría solicitado a Machado la considerable suma de 10 mil dólares aparentemente para resolver problemas con su ex Ferca Afortunadamente, Machado no realizó la transferencia una decisión que Seriani aplaudió sugiriendo que podría haber sido una estafa Además, se reveló que durante el tiempo que compartieron Estrada no contribuyó en absoluto a los gastos del hogar ni al sustento básico Todo, desde los servicios hasta los alimentos fue costeado por Machado La situación empeoró cuando Cristian llevó a vivir a sus hermanos a la casa de Alicia Llevándola al límite y obligándola a ponerlos de patitas en la calle Hasta ahora, Alicia Machado no ha respondido a estas acusaciones dejando en incertidumbre la veracidad de los hechos Es fundamental destacar que estas afirmaciones siguen el mismo esquema que han compartido las exparejas anteriores de Cristian en el pasado donde lo acusan de mantenido Por otro lado, hay quienes dicen que el karma alcanzó a la ex Miss Universo Alicia Machado antes usaba a los hombres cuando estaba joven Ahora la usan a ella Y usted, ¿qué opina? ¿Estuvo bien que Alicia Machado hiciera caso omiso a las advertencias de las exparejas de Cristian Estrada? Respóndenos en los comentarios En otros temas, ¿quieres saber en qué se gastó Wendy Guevara los 4 millones de pesos? Quédate al siguiente video